Bienvenida, Fanesa Fati, a La Butaca de Oro, y nos va a hablar de una obra ya por el título, ya nos podemos imaginar, entrañable, hermosa, El Ángel de Varsovia. Rosa María, preciosa, gracias por invitarnos a tu espacio. Felices de estar aquí contigo y con tu audiencia. Esperamos que sea la primera de muchas entrevistas contigo. Fanny, como decimos los teatreros, tras bambalinas, ¿verdad? Tomás Urtese Astegui, te escribió esta obra a ti. Sí. ¿Tú se lo pediste o cómo surgió la idea de El Ángel de Varsovia? Fíjate que un día, es padre tu pregunta, porque un día de lo más coloquial me llega a mi Facebook un post de estos que rondan años y años sobre la conmemoración luctuosa de Irena Sendler. Al yo ver este pedacito de video que me llega, me metí a estudiar un poquito de quién se trataba, no la conocía porque el único justo entre las naciones que conocemos todos es Oscar Schindler, por la lista de Schindler de que hizo Steven Spielberg hace algunos años. Sí. Y me enamoré perdidamente de Irena Sendler, este, y se la mandé al maestro Tomás. Le dije, maestro, vea este pedazo de mujer, qué impresión. Y así de prolífico como era el maestro Tuzástegui, diez días después, y a la vieja usanza, tenía yo en mi escritorio un libreto engarboladito dedicado a mí para que yo la hiciera, y de hecho me dio a escoger hasta el título de la obra. Tenía dos títulos. Uno era justo entre las naciones, que es el título que le da una institución israelí que se llama Yad Bashem a aquellos no judíos que salvaron judíos durante la Segunda Guerra Mundial, como Oscar Schindler o como Irena Sendler. Y el otro era el ángel de Varsovia. El ángel de Varsovia nos gustó más a Carlos Rangel, mi director, y a mí, porque a Irena Sendler dentro del gueto de Varsovia, que fue de donde salvó a los 2.500 niños que sacó del gueto de Varsovia, le decían el ángel del gueto de Varsovia. Entonces decidimos que así la nombraban las familias y los niños, y la nombraríamos nosotros así también. Es, digamos, ya una comunidad importante de judíos polacos, entonces, todavía en Varsovia, y los católicos, ¿verdad? En la Segunda Guerra Mundial, ¿te refieres, Rosa María? Sí. Sí, sí. Sí, en la Segunda Guerra Mundial había muchos judíos en Polonia, muchísimos, que sistemáticamente fueron asesinados por el régimen nazi. Pero en Varsovia, justamente en la ciudad de Varsovia, aguetaron dentro de algunas cuadras, las amurallaron, para meter a todos los judíos que vivían en Varsovia. Entonces vivían asinados, no les permitían la entrada de alimentos, no les permitían la entrada de medicamentos, en fin, se fueron muriendo adentro del gueto de Varsovia. Sobrevivían con mercados negros, sobrevivían porque los niños hacían una función muy importante, porque se metían por las coladeras, eran chiquitos que habían, y se iban a la ciudad de Varsovia, digo, afuera de las murallas, traían comida. Y gente como Irena Sendler, que fue una enfermera católica polaca, que en su investidura de enfermera podía entrar y salir del gueto, ella llevaba comida escondida, llevaba sistemáticamente y en labor hormiga, cosas para que la gente que estaba dentro del gueto pudiera sobrevivir. Una de sus mejores amigas era una judía, Eva, que vivía con su familia encerrada en el gueto de Varsovia. Entonces el amor por Eva le da el coraje para actuar, y sin embargo cuando entraba y salía veía cómo iba creciendo la pobreza, la miseria, la muerte, sobre todo de los niños, y decidió en labor hormiga irlo sacando. Después se unió a la resistencia polaca, la Segota, y la resistencia polaca sí tenía un consejo de ayuda a los judíos y un comité de ayuda a niños que Irena lideraba. Y entonces ya era una red virtuosa, porque la virtud se hace red también, una red virtuosa de hombres y mujeres no judíos, que salvaban judíos dentro del gueto de Varsovia y otros pueblos. Pero la Segota, imagínate que ella decía, a ver, separar a una criatura de los brazos de sus padres es suficientemente difícil, es el momento más horrible. Sacarlos del gueto era todo un tema, porque había que sobrepasar los guardias nazis, ¿no?, y que no se dieran cuenta que traes una criatura llorando. Y la tercera y más importante, Rosa María, ¿qué haces con un niño que sacaste del gueto? Que lo salvaste del gueto, lo separaste de sus padres, ¿y a dónde lo vas a llevar? Entonces había familias, iglesias, conventos, hospitales, que acogían a todos estos niños indefinidamente, hasta que terminar la guerra y también ver si de casualidad sobrevivían los padres, la familia de los niños y poderlos volver a unir. Para lo cual Idena hace toda una estrategia. No, un mujerón, ¿qué te puedo decir? Estoy enamorada. Se enojo. Y así por terminar un poquito la referencia histórica, yo no conozco Varsovia, pero sí me tocó en Alemania conocer a una comunidad polaca enorme y son bastantes. Pero sí vi un especial donde decía que Varsovia era un lugar de resistencia. Hay muchos monumentos de niños, ¿no? De héroes por todo Varsovia. Sí, sí, cómo no. La segota que te digo que era la resistencia polaca, no solamente operaba en Varsovia, pero Varsovia era una ciudad muy, muy importante. En pueblos pequeñitos de Polonia entraban directamente los nazis y a veces como les costaba mucho dinero trasladar a los judíos a los campos de concentración, los mataban in situ. Los juntaban en las plazas y los rafagueaban y los mataban in situ. Además, se daban a la tarea, es una historia macabra, porque los nazis se dieron a la tarea de hacer listas completas de qué judíos mataban, en dónde, cómo fueron asesinados, dónde quedaron. Una cosa así, como te repito, macabra. En Alemania, bueno, en Alemania empieza, por supuesto, el movimiento nazi, pero una vez que invaden Polonia, deciden que van a hacer la... Le llamaban de una forma así como la decisión final, que era matar sistemáticamente a los judíos, no solamente a los judíos, todo lo que era diferente, a los judíos, a los homosexuales, a los discapacitados, a los gitanos. A los gitanos, sí, claro. Entonces, porque sí mataron seis millones de judíos, pero hubo otros seis millones de seres humanos que murieron de formas semejantes en campos de concentración. Y es fuertísimo lo que nos estás contando. Sí me tocó ir a un museo del holocausto mucho, muy fuerte. También aquí el Museo de Memoria y Tolerancia, que es hermoso. Y de verdad. Y qué maravilla, ¿no? Que después de todo esto espantoso, pues el renacer, ¿no? El renacer. ¿Y cómo es que llevas el ángel de Varsovia a escena? ¿Qué elementos utilizaste? ¿Hay un solo personaje? ¿O sí? ¿Y tú qué haces? Que también estás actuando ahí. Sí. Te dirige, perdón. Carlos Rangel. Carlos Rangel. Me dirige Carlos. Es un unipersonal de Rosa María, donde yo encarno a Irena Sendler. La encarno, el tiempo presente de la obra es cuando Irena tiene noventa y tantos años. Me caracterizo, pero tratamos de no hacer una caricatura. Tratamos de hacer algo muy, muy simple de caracterización, sin envejecer demasiado al personaje, porque nunca quisimos que fuera la caricatura. Lo que queríamos era vestir al personaje por dentro. Y nos dimos a la tarea de estudiarlo muchísimo. Hicimos precisiones históricas. El maestro Tuzástegui nos permitió hacer las precisiones históricas dentro del texto. Y cuando vio el texto terminado, se le rebasaban sus ojitos en llanto. Llegó a la primera función. Estaba ya muy enfermo, pero mandó una carta. Esa primera función fue en el Museo de Memoria y Tolerancia. Un marco, sí, en el marco del protocolo que se hace cada año por parte del gobierno de la Ciudad de México sobre el Día Internacional del Holocausto. Y el maestro mandó una carta bellísima que, entre otras cosas, decía que él había perdido a sus 85 años la esperanza en la humanidad y que Irena Sendler se la había regresado. Así que tenemos una responsabilidad muy, muy grande de pasar ese mensaje de esperanza. Y justamente uno pensaría que ya es cuestión del pasado, que esta historia se quedó. Para mí también era como una sorpresa. La última vez que estuve en Berlín, había un éxodo importante, estaban llegando de argentinos. Y me decían que traemos pasaporte europeo. Le dije, ¿y cómo? Judío polaco. Y yo dije, ay, a estas alturas, yo decía, ¿todavía queda esta comunidad judía polaca o ya no tanto, ya? Sí, sí, desde luego hay judíos en Polonia, desde luego hay judíos en Alemania, desde luego aquellos judíos que salieron huyendo, sobrevivieron al holocausto y que son ahora segundas y terceras generaciones, pueden pedir el, por ser hijos de polacos, pueden pedir el pasaporte polaco, igual que lo que pasa con los judíos sefaradís, que por un edicto del rey de España, ahora se puede acceder al pasaporte español, puesto que salieron también huyendo con el edicto de expulsión del rey de España. Entonces, de esta manera hay judíos que tienen en todo el mundo el pasaporte polaco, el pasaporte alemán también, desde luego, que lo han pedido porque son hijos o nietos de polacos o de alemanes. Entonces, comunidad judía hay, por supuesto, mermada, es una comunidad pequeña la que hay en Polonia, comparada con aquella, en Polonia había tres millones de judíos, en Alemania había también muchísimos judíos. Se mermó con el genocidio, desde luego, y también, por supuesto, porque la gente que se salvó salió huyendo. Sí, justo uno de los destinos era Argentina, Uruguay, Brasil, y que aquí es donde tienes preparada, que va a ser, yo creo que, muy acogida, ¿no?, por los recuerdos, el ángel de Varsovia. Sí, tenemos preparada próximamente para noviembre, octubre, noviembre, tenemos preparada una gira y vamos a ir a Sudamérica. Ya el angelito ha volado. Esta sería nuestra quinta temporada, la que inicia el día de mañana, en el Teatro Orientación, ahora Luisa Josefina Hernández, que está atrás del Auditorio Nacional, en el Centro Cultural del Bosque, y esta coordinación de artes escénicas del Limbal es impresionante, Rosa María de Verás, está organizadísimo, los precios son accesibles para todo público, los jueves cuestan 30 pesos, viernes, sábado y domingo 150 pesos, con credenciales de todo tipo te hacen descuentos, y nosotros felices de que se abra un teatro accesible al público en general. Sobre todo van, por ejemplo, los jueves se llena de jóvenes, y lo cual nos da un gusto enorme que esta historia la conozcan. La obra, te decía yo, que es un monólogo que me dirige maravillosamente, Carlos Rangel, hicimos muy, muy buen equipo, somos grandes amigos además, y la aderezamos con fotografías y con videos del acervo más importante fotográfico que existe en México, y me atrevería a decir en Latinoamérica, que pertenece a los Cohen y Cohen, a Aron y Esther Cohen, que nos facilitaron todas estas imágenes, porque de entrada te das cuenta que no te estoy contando una historia de ficción, que es una historia real que sucedió y que esta humanidad no hemos aprendido mucho con respecto al respeto. Y que ojalá, pues, surjan otras mujeres, otras mujeres como ella, porque se ha perdido, ahora llegan otras problemáticas, otras cuestiones distintas, y de repente Fanny Sarfati se pierde, se ha perdido mucha humanidad, mucha cuestión de ayuda, y yo creo que las manos se deben extender. Lo dices y lo dices muy bien y muy bonito, porque la principal, para nosotros, el principal mensaje que manda la obra es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y creo que estamos, o sea, es la frase célebre para el siglo XXI, ahora se habla mucho de inclusión y no incluimos a nadie, de tolerancia y no toleramos a nadie. Si siquiera nos pudiéramos amar a nosotros mismos, ya no digo salvar dos mil quinientos niños, que es un heroísmo tremendo, sería bueno, ¿no? Pero si cuando menos pudiéramos respetar al prójimo, ya estaríamos amándolo. Eso es muy importante. Y ayudar también a las comunidades vulnerables, a, pues, al éxodo de personas que, pues, en este momento hay una situación económica bastante fuerte en el mundo, ¿no? Y que yo creo que ahí las manos solidarias deben ser para todos, ¿no? No solo para Ucrania, Ucrania sí, y obviamente hubo este llamado, yo creo que para todos, ¿no? Pues mira, en México tenemos muchísimos migrantes que pasan por nuestro país y bien mirado, Rosa María, todos somos migrantes. Todos, todos, todos. Todos venimos de algún otro lugar. Es justo lo que yo todos los días, este, me toca ver Fanny Sarfati, vivo en un lugar donde veo diario, este, de verdad, grupos enormes, lo he dicho, muchos programas que hablan de la migración, de venezolanos, de haitianos, ahorita ya llegó un grupo importante de colombianos, de hondureños, y yo creo con una actitud, no les tienes que dar, tampoco tenemos en la posición de este ángel de Varsovia, ¿no? Pero yo creo que con esa humanidad, con esta calidez, con este respeto, dando una sonrisa, y no tratarlos como así tan mal, ¿no? No, por supuesto. Falta mucho, Fanny, yo me encuentro días, y me preguntan dónde quedarse, ve al refugio guadalupano, ve aquí a Azcapotzalco, y me terminan diciendo, está llenísimo, y veo mucha vulnerabilidad en los niños, hay una cantidad de criaturas, enorme, y uno quisiera, ojalá que surjan, que surjan como, como esta mujer tan maravillosa, maravillosa, polaca, ella vivió hasta los 94 años. Vivió hasta los 98 años, murió en 2008, lo cual nos dio oportunidad de ver videos, si ustedes googlean, Irena Sendler, además de que se van a enamorar de la señora, porque era una viejita hermosa, pudimos ver cómo hablaba, cómo caminaba, a ver, cómo camina una mujer, que ha sido torturada por los nazis, que le fracturaron las piernas y los pies, y quedó lisiada para el resto de su vida, y eso a cuando tenía 30 años, no vas a creer que a los 90, a los 30 años la dejan lisiada para el resto de su vida, y tuvimos que aprender cómo se sigue viviendo con un recuerdo que se queda en la cabeza y en el corazón. Y nos enseña Irena, porque la vemos en esos videos, que tiene un sentido del humor, una ternura, es capaz de reírse de sí misma, y de todas maneras de contarte la historia, donde ella nunca se pone como una heroína. De hecho dice, me choca que me digan héroe, yo no soy un héroe. Y te habla un poco que los héroes verdaderos son los padres que dejaron de ir a sus hijos, sin saber que si sobrevivirían o no sobrevivirían, y de los miles de hombres y mujeres héroes anónimos, que hoy ya no viven, pero que salvaron a los niños y arriesgaron sus vidas por cada niño que salvaron, y que sacaron del gueto de Varsovia. Como ves, es una historia entrañable, y que, y que como dices, hay que recuperar esas historias porque inspiran, si inspiran, si te dan ganas de hacer algo bueno por este mundo. Es un ejemplo a seguir, Irene Sendler. Perdón por mi ignorancia, Fanny, yo no conocía la historia de esta maravillosa mujer. No, 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 de ninguna manera. Es una oportunidad de ver el ángel de Varsovia para conocerla, para disfrutarla, para hasta llorarle, este gran personaje que, pues, era alguien, pues, muy amado, muy reconocido en Polonia, en su país, ¿no? Vivió 98 años, imagínate. Sí, después de la guerra fue, siguió siendo perseguida, Irene, porque, fíjate qué pasó, a ella la medio descubren, no logran encontrar todos sus papelitos que ella hacía para poder, después de la guerra, juntar a los, a los niños con sus familiares, pero la torturan, la meten en una cárcel, la mandan a fusilar, pero la resistencia polaca soborna al, al soldado que la iba a asesinar, la deja ir, y, este, y aparece en los archivos de los nazis como fusilada. Por muchos años estuvo viviendo, eh, underground, estuvo viviendo escondida, y por muchos años fue bastante perseguida porque quedó un ambiente, muy, muy duro después de la guerra, muy, muy duro después de la guerra. Entonces, ella no fue reconocida, no reconocieron que estaba viva hasta 1999. Hasta 1999 se supo que Irene Sendrer, a la cual le llamaban el ángel del gueto de Varsovia, y sus niños la llamaban Yolanta, no sabían su verdadero nombre, por seguridad, este, se dieron cuenta un grupo de jóvenes que estuvieron, tenían una tarea escolar en Kansas City, y les dejaron encontrar un héroe de verdad, ¿no? Y encontraron este personaje, y después de mucho buscarle, se dan cuenta que está viva. Y entonces el gobierno de Israel le da la nacionalidad honoraria israelí, Yad Vashem, que es la institución que, que ayuda a los sobrevivientes del holocausto, y recupera la memoria del holocausto, le da el título de justa entre las naciones, que son personas no judías, que salvaron judíos en el holocausto. El gobierno de Polonia sugiere que le den el premio Nobel de la paz, mismo que no se lo dan porque se lo gana ese año Al Gore, imagínate. Y el gobierno de Polonia la condecora como la dama de la orden del águila blanca, que es la mayor condecoración que puedes recibir en Polonia. Pero esto es 1999 para acá. Yo siento que ayer, no sé cómo explicarte, ¿no? Digo, para los que ya vivimos mucho más años que en 1999, nos damos cuenta lo contemporáneo que es la historia. Sí, ¿y cómo sobrevivió ella? O sea, si fue tan longeva y hasta 1999, ¿cómo, qué le llevaba de comer o, seguía trabajando? Sí, seguía trabajando como trabajadora social, como enfermera, pero muy bajo perfil porque aparecía, te repito, este, digo, termina la guerra y ya puede salir un poco, pero de todas maneras se mantiene muy tranquilita. No es que termina un día la guerra y se acabó el, el, el odio, sino que continúa hasta que se lima y pasan a otra cosa. Y murió en un asilo, ella tuvo tres hijos, dos de ellos murieron, imagínate qué, qué fuerte para ella. y su hija sigue viva. Irina, de Janina, discúlpame, la hija de Irena, sigue viva, vive en, en Polonia. Y hay niños, que hoy ya no son niños, que salvó Irena, muchos, que siguen vivos y que tienen familia, porque tú salvas a uno y salvas un pueblo entero. Hoy día son personas que tienen maridos, mujeres, hijos, descendencias, y que cuando se enteran que está viva, no sabes cómo la, hay fotos preciosas, que la fueron a visitar, la llenaban de flores, de chocolates, de amor, le llevaban a sus familias. ves a estos hombres que ya son gente mayor, como si fueran unos niños chiquitos recargados en el regazo de Irena. Es una historia de amor impresionante. Ay, pues hay que conocerla, de disfrutarla, ¿no? Y ojalá que sea una inspiración para muchas otras personas en el mundo, no solo, no solo los mexicanos, que sí nos falta un poquito más, ¿verdad? de, pues, de amor a, pues al más desprotegido. Se ha perdido un poco esta cuestión por. ¿Sabes? ¿Cómo sale el amor de, de nosotros los mexicanos y la solidaridad? Y sale fuerte en momentos de desgracia. Lo hemos demostrado en los terremotos, lo hemos demostrado en la pandemia, salimos, sobre todo en los terremotos, recuerda, pues salimos desde el terremoto del 85 a ayudar en albergues a esto, a cargar, a ayudar a nuestro prójimo, pero se nos olvida. Y no se nos debe de olvidar. No se debe diluir esa, esa cosa virtuosa que se da cuando el, el uno y el otro estamos trabajando hombro con hombro en pro de la humanidad y en pro de nosotros mismos. ¿Cuánto tiempo va a durar la temporada del ángel de Varsovia? Pues mira, estamos entrando ahora a la quinta temporada. De hecho, vamos a develar 100 representaciones el 23 de julio y va a durar 16 funciones. Empezamos mañana jueves, en funciones jueves, viernes, sábado y domingo hasta el 23 de julio y los jueves y viernes es a las 20 horas, los sábados 19 horas, los domingos 18 horas. Así que hay horario para todos, precios accesibles. El teatro orientación, Luisa Josefina Hernández, se encuentra en el complejo de teatros que están atrás del Auditorio Nacional. Fácil de llegar, metro auditorio, caminas, están muy, muy, muy bonitos los teatros. El INBA los ha dejado hermosos, con gente súper calificada para manejarlos. Nos sentimos como reyes y muy, muy honrados de ser parte de la programación del Centro Cultural del Bosque. Y rapidísimo, antes de estar aquí ya estabas en el, bueno, se estrenó en el Museo de Memoria y Tolerancia. Y luego, ¿dónde estuviste? Después nos fuimos a Cancún y después nos fuimos a la pandemia, a nuestras casas. Pero cuando regresamos, regresamos por ahí de octubre del 2021 al Foro Shakespeare. Estuvimos ahí, las otras cuatro temporadas las hicimos en el Foro Shakespeare, que es un foro muy entrañable para nosotros, también de gente amorosa y muy profesional. Ahí nos fue muy bien, gracias a Dios. Fuimos a Centroamérica, a Panamá, Guatemala, Costa Rica, fuimos a Guadalajara, invitados por la UDG de Guadalajara, muy bonitas funciones también, a Monterrey, a Cancún. Así que ha volado el angelito y seguirá volando, te digo, el próximo semestre a Sudamérica y muy probablemente a Europa, a Madrid sobre todo. Y larga vida, larga vida para El Ángel de Varsovia, escrita por el mexicano Tomás Urtese Astegui, y actuada por Fanny Sarfati, y dirigida, que ya me habías dicho. Por Carlos Ángel. Carlos Ángel. Sí, Carlos Ángel, actor, director, adorado también. Y va a ser un honor verte ahí en el estreno, ahí nos vemos mañana primeramente. Ay, me va a dar un gusto enorme poder abrazarte, Rosa María, en persona, y este, y ojalá salgas con el alma tan llena como la tenemos todos nosotros que trabajamos alrededor de este angelito, y que queremos que siga volando y volando alto. Ay, claro que sí, no había tenido, pues, el honor de conocer a esta mujer, Irena Zendler, que seguro le van a hacer una película ya. Ojalá que sí. Le van a hacer una qué? Una serie, una película. No, no, ya hay, hay una película que creo que todavía está en Netflix, que se llama Los niños de Irena, donde ella sale de jovencita en esta acción de salvar a los niños. Este, hay otra que se llama Irena's Jars, que es como los frascos de Irena, porque Irena hacía en papelitos el nombre judío del niño, del otro lado el nombre falso, el lugar donde había quedado, y los ponía en frascos. Y los enterraba en el jardín de su vecino, que era alemán, y que decía, ahí no van a buscar nunca. Y efectivamente nunca buscaron. Después de la guerra se desenterró eso, y por esos papeles que hizo Irena, por esos frascos que llenó de papeles, pudieron localizar a muchos de estos niños, y juntarlos a algunos, a los padres que habían sobrevivido a la guerra. Así que hace una labor impresionante. Impresionante, qué bárbara. Esa valentía, no importa lo que suceda, y hasta los noventa y ocho años duró. ¡Guau! Preciosa, preciosa, una historia hermosa. Te va a encantar, Rosa María, porque eres muy sensible, y te va a encantar. Me va, ahí vamos a estar conmigo. Fanny Sarfati, muchísimas gracias. Gracias. Gracias por la entrevista, fue un honor tenerte, y larga vida para el ángel de Varsovia. Amén. Muchísimas gracias. Gracias a ti, a tu programa, a tu audiencia. Gracias. Gracias a ti, Fanny. Gracias. Gracias.